Es importante destacar que se siguen ejecutando estas obras, que ya llevan un grado de avance muy importante. Falta nada más que la finalización de calle Ambrosetti y la pavimentación de Darwin. Pero bueno, el otro día estaba leyendo en uno de los diarios que decía que estaban totalmente paralizadas. Y bueno, esto es una demostración cabal que no solo se continúa a un buen ritmo, sino que están adelantadas en su marcha de obra. Así que yo quiero destacar el accionar que se viene ejecutando a través de la inspección de vialidad y que mantiene una marcha de obra constante, lo mismo que la empresa. Y bueno, esta es otra obra que jerarquiza las entradas de esta capital y que realmente necesita que la cosa sea así. La primera situación estratégica es que vincula el acceso norte. La segunda es que brega por la seguridad constantemente porque precisamente el puente sobre calle Ambrosetti que fue proyectado en el año 69 para lo que va a cumplir una función ahora, 40 años después. Bueno, era hora de que le diéramos la entidad que correspondía. Así que esa es la segunda posición estratégica. Lo tercero es la apertura que este gobierno tiene hacia los clubes tratando de también brindarle seguridad. Es que hoy le estamos dando la posibilidad de que tengan unas entradas jerarquizadas. Una entrada que tenga el valor que corresponde para cada uno de los socios que visitan y pasan por los clubes.